¡Ay! Acá es eso lo que estaba buscando. Volvimos con Pujuy, vuelve nuestra querida amiga Delia Vargas. Mirá, Delia, me mandaste un mensaje, ayer no lo pude escuchar, pero sé que hay gente que está dando clases de inglés, hay gente que está ayudando. La verdad, cómo se está armando esto para que los chicos no solamente tomen la merienda, sino también que aprendan, ¿no? Después anotame, ¿sabés qué? Ahí está, bueno, gracias por ayudarnos, Horacio, Ale Canchi, los tempraneros, bueno. Después anotame ahí los profesores que tenés, aunque sea qué actividad tienen, porque ahora no me lo acuerdo, y lo vamos a decir, para mañana o para pasado. Ahí está el barrendero Horacio. Y siempre sale el sol cuando la gente ayuda y cuando la gente es solidaria. Por eso estamos felices de que con tempraneros hayamos podido darle una mano a ustedes. Y a pesar de que en estos días no salimos, la gente siguió colaborando. Por eso es un gusto poder ser parte de este camino. Gracias, gracias, gracias al universo, a la solidaridad de la Argentina con toda la gente, ¿no? No solamente con nuestro merendero ahí, el merendero Pulmón. Le pregunto a ver a Day, si sabe cómo viene el tiempo en Jujuy. Cielo nublado con 10 grados y la máxima para hoy, 16. 16 grados de máxima, así estará nublado. Abrime el plano, si querés, querido Sebastián Romero Bernal, para que la gente mire la plaza hermosa. Ahí en Jujuy, la plaza Belgrano, ¿no? Ahí está ya el movimiento de autos, todo bien verde. Abrazo grande, Jugenios. Un beso al merendero. Mañana anotame todo eso y lo decimos, ¿vale? ¿Qué más?